...informa el equipo, vamos a la calle porque a esta hora es uno de los puntos justamente que ustedes quieren saber también cómo está la calle. Daya, buenos días. Ok. Decir, Adi, que ella está en la calle Santo Cura de Arce, entre la Duarte con la Juan Erazo. Eso es Villas Agrícolas. Y hay una denuncia importante, por eso ella está allá. Adelante, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente aquí en Villas Agrícolas están desesperados precisamente por las aguas cloacales que han inundado sus casas. Un problema que ya lleva años. Vamos a conversar con los residentes de esta zona, quienes se han reunido, para dar esta voz de alerta ante los medios de comunicación. Buenos días, su nombre. Cuéntenos un poco del problema. Buenos días, mi nombre es Starling Mena. Lo que está sucediendo aquí es caótico. A eso de las nueve de la mañana sube el agua cloacuá desde los invernales y afecta nuestro cohabitar aquí en esta calle de Santo Cura de Arce. Esto da pena y vergüenza. Las heces fecales subiendo, el mal olor. Nosotros no nos sentimos tranquilos. Las personas no pueden salir de su casa porque todo el frente de nuestra casa se acumula en agua negra y ya ese mal olor, los mosquitos, fiebre, nuestros niños no pueden ir a veces a la escuela a recibir el pan de la enseñanza. Fronto de esta situación que nos está afectando a los residentes en esta calle Santo Cura de Arce. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya llevan ustedes con este problema y buenos días? Buenos días. Hace demasiado tiempo. Hemos aguantado de más. Yo tengo viviendo en esta calle 26 años. Mi nombre es Francia Cepin. Disculpenme que no me presenté. Esto es un desastre. Eso no es agua. Eso es materia fecal. Lo que sube ahí. Además de que nos está afectando el bendito vertedero que lo tenemos ahí al lado. Nadie dice nada. La CAS, muy bien, gracias. El gobierno, muy bien, gracias. El ayuntamiento, muy bien, gracias. Nadie resuelve nada. ¿Se han comunicado ustedes con las autoridades? ¿Le han explicado la situación? Claro que sí. Hemos ido a conversar con ellos. Ahí tenemos al presidente de la Junta de Vecinos. Si usted gusta, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a conversar precisamente con usted, su nombre. Y cuéntanos de los esfuerzos que han realizado y cuál es el problema en sí. Si lo han detectado, de dónde es que provienen esas aguas. Sí, gracias. Mi nombre es Eucario Silvestre Aldoey. Presidente de la Junta de Vecinos de Luce María Corporal de Barrera. El cual hemos estado muy preocupados. Y hemos hecho un gran esfuerzo para resolver los problemas acá. Pero lamentablemente no ha sido a nuestro alcance. Hemos hecho lo imposible. Pero lamentablemente el mal es un mal de un mal gusto. Las personas que viven por aquí, yo siempre vengo y converso con ellos y me da lástima. Porque el mal olor que sale ahí es insoportable. Entonces nosotros le damos gracias a ustedes a las prensas que han venido aquí a por de nosotros. Porque la verdad es que si no tenemos la ayuda de ustedes, es muy posible que no logremos nada. Pero estamos seguros que a la visita de ustedes aquí nos van a ayudar a nosotros a que este mal, las autoridades correspondientes puedan entender y venir aquí al mal. Este mal es un poco complicado porque las casas están trabajando en las mocas, le colasó una parte de las calles de moca. Y están trabajando ahí. Y cuando están trabajando, cierran el paso del agua. Entonces se acumula acá y ya usted sabe, es un desorden. Pero esperamos que el Señor Divino nos ayude a través de ustedes, que ellos puedan oír el reclamo de nosotros. Estas personas cuando cae agua aquí, una gota de agua, o cuando sube a las 10 de la mañana, no pueden salir de su casa. No pueden salir de su casa porque la verdad es, mire, te voy a la muestra, cómo están las aguas negras, el aceite de los carros, los mostores. De manera de que ojalá el Señor quiera que la visita de ustedes para nosotros sea la felicidad de que vengan las autoridades a trabajar en este lugar. Perfecto. Muchísimas gracias, ayer todos escuchaban las exigencias de los residentes de la calle Santo Cura de Ars en Villas Agrícolas. Como pueden ver, esos mismos afuera de sus residencias han instalado también una especie de salida con blocs, debido hasta que a ese nivel es que llega justamente el agua cloacal hasta sus residencias. Así que de esta forma yo retorno nueva vez con ustedes al estrés.